... Chema, ¿qué beneficios tiene para un cliente Sank? La gestión de activos de software tiene beneficios fundamentalmente en tres áreas. En primer lugar, ahorro de costes, según Gartner se puede conseguir hasta un 30% de ahorro de costes, sobre todo por consolidación de contratos de licencias, hasta un 30% el primer año. En segundo lugar, eliminación de riesgos, tanto legales como de caídas de sistema y de pérdidas. Y en tercer lugar, mejora de la productividad y satisfacción de los empleados, precisamente por el segundo, por menos problemas, menos caídas, más satisfacción de los empleados, mayor productividad de la empresa. Estos proyectos los lleva a cabo el canal de distribución y si es así, ¿con qué canal cuenta Microsoft ahora para hacerlo? Estos proyectos los lleva a cabo el canal de distribución. O sea, hace falta un partner especializado en Sank, certificado tanto por los fabricantes como por AENOR, para poder ejecutar un proyecto de estos. Nosotros trabajamos con un canal especializado, unos 14 partners, que hay desde multinacionales a integradores nacionales, grandes empresas, regionales, pequeñas, un poco de todo, porque la problemática o la casuística en las empresas es muy distinto y estamos muy contentos, porque gracias a ellos realmente puedes llegar a más empresas y puedes llegar a informar a más clientes y a poder hacer más gestión de activo de software. ¿Y cuántos clientes se han aventurado a poner un poco de orden en sus activos, en su software? Pues en este primer año hemos conseguido acabar 15 proyectos y actualmente tenemos 100 proyectos en evaluación. O sea, tenemos un pipeline de unos 100 proyectos. Durante el 2008, o de mayo a mayo, que es lo que estamos hablando hoy, hemos acabado 15 proyectos. En los proyectos que habéis desarrollado, ¿qué tanto por ciento de software mal licenciado, pirata, ilegal, habéis descubierto? Como media estamos descubriendo en torno a un 20%. Hay casos extremos con empresas con más del 50% y hay casos excelentes con empresas con menos del 5%. Normalmente, en lo que se considera los estándares de los fabricantes, alrededor de un 5% es casi un cliente 100% licenciado. Porque siempre tienes gente que viene, gente que se va, cambios de la empresa, es difícil a veces tener el licenciamiento al 100% en todo momento, ¿no? Pero por encima del 5% ya empiezas a considerar que hay underlicensing. Creo que ahora tenéis un proyecto para llevar estas auditorías a empresas más pequeñas de una manera remota. ¿Podrías explicarnos un poco? Sí, estamos en un piloto de Telesam que está enfocado a empresas de menos de 100 PCs y fundamentalmente es un proceso por el cual ayudamos de forma gratuita al cliente a realizar un inventario de software y a hacer un asesmen, una evaluación de cuál es la situación de sus procesos y de sus sistemas respecto a 10 áreas que define la norma SAN. De forma que al final del proceso, pues el cliente está en condición de poder decir, pues quiero hacer un SAN completo y ya pasa la certificación, etcétera, etcétera. De hecho, nosotros cuando acabamos los procesos, la idea es pasarlo a partners de la comunidad de SAN para que le haga una oferta de completar el trabajo. Pero esta es una fase inicial que creemos que para las empresas más pequeñas les va a ayudar a poder centrar lo que pueden ser los beneficios y centrar la parte un poco más dura del proceso que se hace el inventario inicial de licencias. Estos proyectos los lleva a cabo el canal de distribución y si es así, ¿con qué canal cuenta Microsoft ahora para hacerlo? Estos proyectos los lleva a cabo el canal de distribución. Bueno, hace falta un partner especializado en SAN, certificado tanto por los fabricantes como por AENOR para poder ejecutar un proyecto de estos. Nosotros trabajamos con un canal especializado, unos 14 partners que hay desde multinacionales a integradores nacionales, grandes empresas, regionales, pequeñas, un poco de todo porque la problemática o la casuística en las empresas es muy distinto y estamos muy contentos porque gracias a ellos realmente puedes llegar a más empresas y puedes llegar a informar a más clientes y a poder hacer más gestión de activo de software.